Muy bien, estamos retornando después de nuestra primera pausa. Voy a saludar en esta oportunidad al doctor Roger Chiqui Martínez, conocido abogado del Foro Cruceño de Santa Cruz, contestatario a muchos abusos que se registran o que cometen algunas autoridades. En esta oportunidad viene a representar al señor Hilario Abraham Quisler, empresario paseño que llega hasta nuestra ciudad a raíz de una denuncia que hay, un proceso penal que hay en su contra, y en la cual tiene todo el derecho que le asiste por ley la réplica a lo que se ha denunciado en su contra. Chiqui, buenas noches, gracias por estar en el programa. Gracias a vos por la invitación y por la apertura para poder tener la réplica. De igual manera, don Hilario, buenas noches. Gracias. Muy bien. Perfecto, le voy a dar la palabra, le vamos a hacer la palabra a don Hilario, que es la persona afectada, sindicada de supuesto abuso, maltrato y otros. Hay un proceso en su contra, don Hilario. ¿Qué puede decir al respecto lo de Inicia, su ex esposa? Por favor, ahí están las cámaras. Tiene la posibilidad de poder decir lo que usted cree que es la verdad o su verdad. Ante la afirmación de que la señora Machado haya sido mi esposa, es absolutamente falso. Llego rotundamente. Hasta el 6 de septiembre del 2019. Fui casado con la señora Inés Susaño, con 32 años de matrimonio, con tres, fruto de tres hijos, dos grandes profesionales. Una de ellas la tengo trabajando acá en el hospital de la Caja Nacional, en esta hermosa ciudad. El otro tengo un hijo que es teniente, el otro que está en formación universitaria. Me llego a divorciar el 6 de septiembre. El 10 de noviembre adquiero otro matrimonio en la ciudad de La Paz con la señora Plata. En consecuencia, yo nunca tuve una relación de pareja con la señora Machado. Yo le he alquilado mi casa, mi auto en el mes de febrero, según cesan los documentos privados ante autoridad competente. ¿No fue su esposa? No, nunca fue mi esposa. Pero tiene un hijo en común. Exacto, tenemos un hijo en común. Yo la conocí, yo la conocí, yo la conocí en un lugar, en un lugar inapropiado, en Santa Cruz, en el 24 de septiembre de 2018. A ver, explíqueme a la gente, un poquito más despacio, en un lado, en Hilario. Usted dice que no fue su esposa nunca, o sea, fue amor de una noche, nada más amor de unas horas. ¿Cómo es la cosa? Bueno, quizás amor, un desliz amoroso. ¿Desliz amoroso? ¿De parte suya y de ella? Exacto, de ambos. Tenemos certificados de los diferentes hoteles, que yo les remuneraba económicamente por los servicios prestados. Ah, es decir, usted le payaba. Así es, le ayudaba, en su afán de poderle ayudar, porque ella tiene dos hijos. Yo soy un hombre muy noble, es lo que a mí me conmueve. Yo soy empresario, yo soy escritor boliviano, escribo libros, no tengo máquinas, no tengo imprenta, como me quieran hacer figuras, soy escritor boliviano. Quizás, ese es mi delito, escribo libros de colegio, de universidad, y saben muy bien, acá los estudiantes, jóvenes universitarios, los cuales se solidarizan con mi persona. Me siento muy apenado, muy apenado, de veras, que se mienta de esta magnitud. En cuanto a la situación, del 13 de diciembre del 2020, como de costumbre, yo ofrecí asistencia familiar. Yo, Hilario Abrán Quisbert Carizaya, varón, me acerqué a un juzgado de familia y ofrecí asistencia familiar de 1.200 bolivianos. Yo lo ofrecí, yo lo ofrecí. En consecuencia, desde ese día, yo voy cumpliendo todos, aquí lo tengo, los recibos, voy cumpliendo mi asistencia familiar de manera intachable. Yo vine, después de la pandemia, vine en agosto, septiembre y diciembre, lógicamente, a ver a mi pequeña hija. Entonces, cuando salimos a esta hermosa ciudad, a la plaza principal, a dar una vuelta, a propósito, quiero hacer llegar mis felicitaciones por esta hermosa ciudad, en este mes de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo le digo? Se me maravillé en ver esos focos tan hermosos. Lógicamente que a mí, como Coya, me cansa, digamos, la calor. Y tuve que ir a casa un momento, y tuve que ir a... un poco, diez minutos fue el descanso. Lastimosamente, vio unos mensajes de mi actual pareja, que está ahí. A propósito, yo ya me casé con la señora, tanto de civil como de religión. Él oyó mi esposa. En consecuencia, en ese momento, una semana después, teníamos que realizar la fiesta de mi hija sola, de la pequeña, porque aquí acostumbran a hacer fiestas de cumpleaños. Entonces, en ese afán de poder hacer mi... En ese mi afán de poder hacer la fiesta, lastimosamente, veo un mensaje de la señora Machado, de mi esposa Patricia, donde me dice, no se va a realizar la fiesta de la SOE. Si quieres que se realice la fiesta de la SOE, primeramente, firmamelo, esta casa y este auto. Yo, 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 asustado, porque... Lo tengo miedo, la señora, ya en anteriores oportunidades, quiso suicidarse, como perdió en los videos, ahí están los videos, donde ha roto, quiso suicidarse, testigo su tía, testigo su señor Soberón, y muchos testigos. Entonces, yo tuve miedo, y lo que hice es, si ustedes pueden ver las fotos más allá, mi hija está totalmente tranquila, echado en cama, no está asustada, no grita mi pequeña hija, está tranquila. Si hubiese habido una altercación, un altercado, me imagino que mi hijo hubiese estado gritando. Está tranquila botada en la cama. Lo único que hago es, lo primero es que llego a firmar los videos con mi celular. Al firmar los videos con mi celular, me bajo a la, a la, al, al, a la sala, igual, de igual manera empiezo a firmar. Me salgo de la, del, 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 de la habitación. Ustedes podrán observar los televidentes. Bueno, esto es un anterior, pero después de eso, donde está en la cama, la señora, es un anterior, donde quiso suicidarse tenemos certificados médicos de esta, de esta situación. Hilario, para ir avanzando un poquito, porque si va a relatar toda su vida con ella, toda su relación, o todo su desliz, como usted dice, no va a dar el tiempo. Puntual, ¿usted cuándo decide alejarse de ella, o de no tener ya más contacto con ella? No, yo no he vivido con ella, en absoluto. ¿Usted no ha vivido en la casa donde ella habita? No he vivido, yo he vivido en la ciudad de La Paz. Tengo certificados de la Junta de Vecinos, certificados de la Policía, y yo he vivido en la ciudad de La Paz. Pero usted nunca ha vivido en la casa donde ella está. No, no he vivido, no he vivido. Eso es lo que ella está pidiendo, ¿no? El inmueble y un vehículo, ¿no? No, y quiere dinero, sobre eso quiere solucionar, sobre 100 mil dólares, que le dé, aparte de la movilidad, del dinero, quiere que le dé 100 mil dólares, para pagarlos, supuestamente, de un consorcio, no sé. El problema es que, yo me viví con la señora, distinguido periodista, yo le hago una pregunta, si en este momento yo le agredo a la señora físicamente, si la señora me va a hacer la denuncia al día siguiente, va a tener que presentar los videos. Yo le emplazo a la señora Machado, a sus abogados, que presten un solo video de las seis cámaras. Y yo le comprometo, ante usted, ante los distinguidos amigos, me muestra un solo video, de que lo estoy pegando, como ha dicho, que lo estoy arrastrando, lo estoy jalando, lo estoy sonando con lata, se le doy esa casa, le doy ese auto, y le doy ese dinero. Discúlpeme que me emocione. Claro, perfecto. Y me ofrezco a las autoridades, al doctor del distrito, quien ha, bueno, ha hecho su trabajo, a la doctora, a la fiscal, me entrego, me voy a Palma Solas, por abusivo, por mentiroso, y por extorsionador. Por vuestros videos. Un solo video, donde lo estoy pegando. Perfecto. Uno. Perfecto, muy bien, Maguilario, permítame, doctor Martínez, rapidito, cuál es la acción que están ustedes, eh, llevando adelante, para esta, demanda que hay en contra del señor. Bueno, estamos asumiendo la defensa de este falso proceso que está lleno de mentiras, no se ha podido demostrar absolutamente nada, no van a poder demostrar absolutamente nada, porque lo único es que es un proceso extorsivo, o sea, lo dijo, están pidiendo 100 mil dólares para acabar con este caso, o sea, no están pidiendo 100 mil dólares para la reparación de los daños, están pidiendo 100 mil dólares para acabar el caso. Nosotros lo hemos charlado y él no está en cuenta. ¿Quién le pidió 100 mil dólares? Mire, no, no voy a entrar a... Pero vamos de frente, si usted está diciendo las cosas, vamos de frente, ¿quién pidió 100 mil dólares? Hay obvios, ¿no? Hay obvios, es más, hay un amigo de La Paz. ¿Quién le pidió? No me la hubiera a ustedes, vamos, tanto de grepa es decir obvio. ¿Quién? Ella, Alicia. Ella le pidió, ¿cómo le dijo? Por teléfono, por intermedio, por intermedio. Por intermedio. Sin embargo, yo también exijo que hay, así como la señora Machado, exige respeto según la ley 348, la ley 348 está hecha para todas las mujeres, para todos los niños, para nosotros. También de la misma manera, exijo que haya respeto a autoridades, no pueden calumbiar a dieste y siniestra. Por lo tanto, yo estoy muy indignado, yo les pido, por favor, muy preocupado, quiero pedir mil disculpas a mi familia por haber ido a lugares inapropiados, estoy muy arrepentido. Muy bien, don Hilario, tranquilito, no se me emocione. Entonces, al final, digamos, lo que queda claro, digamos que esto es producto de una relación y digámoslo de alguna manera, digamos, una relación comercial, sexual, porque nosotros hemos pedido y hemos obtenido a través de una certificación al CEDES, a la unidad de programa ITS-SIDA donde se hacen, donde se revisan todas las mujeres que se dedican y hombres o homosexuales que se dedican a estos temas de servicios sexuales, hemos pedido nosotros una certificación y el CEDES nos ha certificado exactamente y se encuentra en el cuadernillo de investigación de que la señora Alicia Machado trabajaría en la casa 33, o sea, ella fungía como trabajadora sexual que al final era el servicio que le prestaba al señor Hilario, entonces, ella tiene todo el derecho de trabajar en lo que a ella mejor le den ganas, pero hay que identificar, esto fue una relación comercial y producto de esa relación comercial, a la hora quieren cobrar 100.000 dólares, más casas, más autos y eso es desleal desde todo un punto de vista y bueno, estamos denunciando de que el señor está siendo perseguido por esta ley 348, una ley que está persiguiendo a muchos hombres y que está ocasionando muchos problemas para beneficio de algunos. Perfecto, algo más para finalizar, don Hilario. Nuevamente, en plazo a la señora que presenta un solo video, yo me ofrezco ir a Chonchocoro, a Palmasolas, sin ninguna objeción. Muy bien, ahí está entonces, han tenido el derecho a réplica, a las denuncias hechas en su contra, don Hilario, y bueno, el proceso no se va a resolver acá en el CET, se va a resolver en los estados judiciales, el avance o la estanca, que se haya estancado este proceso no es cosa nuestra, son las instancias correspondientes las que tienen que dirimir quién es el que tiene la razón o no. Yo le agradezco a los dos por venir al programa, don Hilario, doctor, y bueno, pues vamos a ver en qué queda este proceso, los conocidos en ley y los abogados de ambas partes sabrán cuáles son las acciones que van a continuar. Muy amable, muy buenas noches. Nos vamos a la pausa, de inmediato, vamos a la pausa y ya volvemos.